Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog estando aquí en Grecia Ya se van acabando los días aquí en Greta, pero es que ya... Ya lo dije ayer esto, ¿no? Lo estoy repitiendo... No sé, pero bueno, que ya ha pasado mañana, ya nos vamos de esta isla Así que mañana vamos a dejar todas las maletas hechas y hoy lo que vamos a hacer es... Como hemos estado haciendo muchas cosas estos días, pues ahora mismo estamos un poco cansados Así que esta mañana, que además hace vientecito y está medio nublado, hace calor, pero bueno Vamos a estar así como de relax, descansando, porque bueno, pues sí, ya por la tarde ya veremos si hacemos algo Queremos ir a Chania, es un pueblo... Es como si fuese el pueblo más... La ciudad más grande de Greta, así que pues eso es lo que vamos a hacer hoy Y mirad cómo está el tiempo... Ahora mismo vamos a la piscina y estar así como de relax Hemos pedido unas pizzas Y está venido bien Y mirad qué buena pinta Ha venido un poco arrugada Sí, bueno, es que aquí hay muchos baches y la gente conduce como loca Y está venido bien Ah, mira qué buena es esa Estamos aquí en la piscina Antes había una niña Que estaba cogiendo agua con la boca y me la escupía Venía la tumbona y me la escupía ¿Ya? Ya paró Y se reía mucho Bueno Vamos a comer pizza Y vamos a comprar desde ahí de la recepción unas bebidas Y es que yo llevaba como dos meses con un antojo de pizza así grasosa De pepperoni Dame la luna Un... súper grande Pero bueno Pues eso No había paquitas Mirad Con la marca esta de Fanta famosa De aquí No sé cómo se pronuncia Ya aprenderemos Chicos, son las cuatro y media Y nos vamos a cambiar a casa Los demás se van a ir media hora después Porque nosotros tenemos cosas que hacer Yo tengo que subir un vídeo Que si luna se tiene que arreglar y todo Yo tengo que subir un vídeo que edité esta mañana Así que vamos Vamos ya También quiero pasar algunos vídeos al ordenador Porque se me está quedando el móvil sin espacio Y si quiero seguir grabando los vlogs Tengo que quitar estos vídeos de mi móvil Así que vámonos Vámonos que nos vamos Vamos a ir a Chania Ya lo dije por la mañana Vamos a Chania Estamos en Chania Mirad que de gente hay Están todas las calles llenas de puestecitos y cosas Y también hay muchísima gente Y ahora vamos al paseo marítimo Vamos a pasear y a cenar Vamos a entrar a esta iglesia Mirad que bonito el edificio este Así rosado y verde Qué bonito Está cerrada la iglesia Bueno Mirad que bonita todas las casas así coloridas Y mirad aquí también está El agua así súper cristalina En el puerto Esto es un puerto Mirad como se ve el fondo Y todas las casas son de colorines Bueno aquí están echando fotos la gente Pero bueno Las casas son de colorines por todos lados Solo que está el sol ahí contra luz Entonces no se ve Pero todas son así Mirad la plaza esta Que aquí hay un pequeño concierto Y vamos a ver la puesta de sol al faro Estamos buscando por aquí un sitio para Para comer Nosotros ya estuvimos en este pueblo La última vez que estuvimos aquí en Grecia Y comimos creo que en un restaurante italiano Mirad la puesta de sol Qué bonito Antes un hombre que estaba en un restaurante Nos paró y nos dijo Oye queréis comer aquí Y le dijimos No nosotros vamos a ver la puesta de sol Y nos dijo No 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 comer aquí Que ya cuando lleguéis ahí No vais a ver la puesta de sol Y bueno pues Aquí estamos Nos dijo también Si vosotros veis una puesta de sol Echadle una foto y venid Que coméis gratis No vamos a ir pero bueno Hay una puesta de sol Mirad ya se ha puesto por ahí el sol Bueno ahora vamos a A cenar Nos hemos venido a un restaurante muy chulo Aquí en el paseo marítimo Hemos venido a Chania Y estamos comiendo En un restaurante Bueno todavía no nos han traído la comida Pero hemos pedido una cosa súper buena Mira ahí viene Ahora te lo enseño Mira ahora ha venido por aquí toda la comida Madre mía como nos vamos a poner Mejillones Sardinas Ensalada Pasta carbonara Pasta carbonara Pasta carbonara Todo así súper rico Y luego pasta carbonara Aquí en la... En Grecia Siempre te traen un postre gratis con la cuenta Hemos parado aquí en una heladería que venden Helado de Ben & Jerry Aquí se van a comprar un helado así como de postre Mirad ya estamos en una calle que se está doblando Música Música Gracias por ver el video.